Bienvenidos a los desayunos domingueros con Evelyn y con mi vecino Brandon. Hoy vamos a hacer un delicioso desayuno en la parrilla. Sigo diciendo la parrilla, Dios mío. En la plancha o en el flat top grill, como se llamaría en inglés. Así que yo lo invité, él me va a ayudar a cocinar y yo te voy a decir lo que vamos a hacer en este desayuno. Richie está arriba preparándose, bañándose y poniéndose listo y suelín también. Ya las nenas están por ahí y estoy grabando este video el día de semana. Suelín es arianista en la escuela, así que por eso no la van a ver. Pero bendecido domingo tengan todo porque ustedes lo van a ver el domingo. Quédate en sintonía para mostrarte por ahí cómo vamos a hacer este desayuno dominguero hoy. Y vamos a hacerlo aquí en la plancha. Brandon trajo esta, se llama, esto es cabasi o cabasa. Como ustedes le llaman, ya él me la trajo, trajo esto. Trajo también jugo de china, que lo tengo en el freezer. Y ya él cortó, también Brandon trajo que ya las hizo, hash bones. Las hizo en el horno, pero podíamos hacerla aquí, pero no importa. Y tocineta bacon. Y también vamos a tener huevos. Así que eso es lo que vamos a comer hoy. Y unos biscuits que los voy a poner en el horno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hasta que estén ya listos. Aquí está Tim Work, aquí está Richie regando. Necesitas un chon, ¿verdad? Déjame traer el pelo. ¿Verdad que te gustó? Sí, es bueno. Es bueno. Y es más fácil para limpiar. ¿Tú sabes las parrillitas que vienen que tienen líneas? Que venden like a portable grills. Yo voy a comprar uno para ponerlo arriba del flat grillo. Entonces, yeah, and then, you know, it's going to... ¿Para tenerlo? Ajá. No, 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 pero para ponerlo on top, like a chopper. Yeah, yeah, no, I'm saying that you have both. You have the grillo and the grill. Y así si quiero hacer un steak con las líneas. Oh, yeah. Or you want the hamburgers to meet the lines. The hamburgers no se matter, don't you? No, no, it's just a different taste that it brings. That it brings. Uno y ponerlo al ladito de él. Y viene, y viene que no trae como que muy grande. Y uno viene uno que ellos... You can do hot. La que... Ajá, exacto. Si yo quiere... You could do... Yo puede hacer la cabaza entera así también. Ajá. Pero... Así se cocina. Me gusta que se cocine más. Que esté tostadito. Ajá. Mami, a ver. ¿Cuál es Catalina? ¿Y cuál de las dos Catalinas? ¿Usted es Catalina? ¿Listo o no? ¿Listo? ¿En la ciudad? Sí. Ok. ¿Listo? Ay, ¿cuál es Catalina? Vamos cerrarlo por dos minutos. Uh-huh. ¿Nego vas a meter? Ya. Muy bien. Listo, le das la las manos. Vamos a parar. ¿Y ahí? Sí. 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 ¡Vamos a traer la mesa, a traer la mesa, a traer la mesa, a traer la mesa, la larga, la larga. ¡Vamos a traer la mesa! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 me lo tengo que hacer yo voy a usar más que en un lado como tú quieras te traigo algo para los huevos un plato para echarlo después con un plato redondo ok mira a ver esta revendita era buena gente y 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